Yo soy el anuncio de un feminicidio. José Chimal Velasco, mi expareja y agresor. Hoy alzo la voz porque temo por mi vida. La actriz Natalia Alcocer hizo pública una vez más la situación de violencia doméstica que vivió junto a José Chimal, su expareja y padre de sus dos hijas menores. Sí tengo muchísimo miedo, por eso alcé la voz. En el momento en el que vi que la juez estaba de su lado y estaba siendo totalmente parcial hacia él, ahí fue cuando dije, híjole, no hay nadie que me cuide. La actriz presentó todas las pruebas ante la justicia mexicana desde hace más de un año en contra de su expareja y actualmente siguen en un proceso legal que incluye también la manutención de sus hijas. Yo sí creo que la señora abusa de su condición de mujer, abusa de su profesión. Lo que están haciendo mis hijas es que se están defendiendo de su agresor. Cada vez que hablan con él, las ofende, las violenta. Una situación muy complicada, sobre todo porque hay niños de por medio, ¿no? Por eso la actriz conversó con nuestra querida Rebeca Smith y con el corazón en la mano le habló sobre su vida personal, su trabajo, esta situación que está atravesando, pero también lo agradecida que se siente con usted, con su público y porque está en busca de la felicidad. Mire. Todos tenemos una historia. ¿Qué podemos aprender de ella? Esto es En Busca de la Felicidad. Natalia, mil gracias por estar con nosotros en En Busca de la Felicidad. Es un verdadero gusto tenerte. No, gracias por invitarme, aparte, En Busca de la Felicidad. Creo que es a lo que venimos a esta tierra, ser felices y de verdad que me hayan invitado. Me siento muy, de verdad, muy honrada. ¿Qué es para ti la fama? La fama, por el momento, es lo que me ayuda a darle de comer a mis hijas por la situación en la que estoy pasando, que su papá no me apoya. Y creo que no es buscar fama, creo que, como lo dijimos, ¿no? Es buscar la felicidad, buscar trabajar en lo que amas, no se hace pesado. Yo no me imagino estando en un escritorio porque no nací para eso. Ahora, mencionabas que estás pasando por un momento difícil y es que el papá no te apoya. El papá de tus dos hijas, ¿correcto? De las dos menores, sí. De las dos menores. Es que siempre los hombres que violentan, que violentan emocionalmente, mentalmente, sentimentalmente y, pues, eventualmente, físicamente, son encantadores. Pero tu relación ya era tóxica antes de que tuvieras a tus hijas. Sí, desde los cinco meses. Yo me tuve que descodificar, tuve que meterme a lo más profundo de Natalia y sacar esa idea de que mis hijas iban a estar bien si tenían a mamá, papá y el perro. La imagen perfecta que siempre me habían vendido. Ahí fue donde dije, no, tengo que estar bien yo. ¿Cómo es que empiezas a descubrirte el ser tú otra vez? A mí en especial fue la situación del psiquiátrico. Cuando yo despierto y me veo amarrada y volteo y veo las flores y no entiendo dónde estaba. ¿Y tú amarrada? Sí. Y me dicen que había pasado cinco días. Ahí fue donde me di cuenta que se me habían olvidado mis niñas, que mi cuerpo no había aumentado. Y yo desde que me enteré de que Martina iba a venir, siempre ha sido mi foco, mis hijas. Y no me perdoné que se me hubieran olvidado. Fue creo que lo que me hizo verme en el espejo y tratar de recuperar a esa Natalia. ¿Cuál fue el principio? Tomar terapia. Encontrar mi amor propio, encontrar mi dignidad. ¿Cómo logras dar ese paso de hasta aquí? Fue como un robo hormiga. O sea, fue dormir con el enemigo muchos meses. Manejar mi inteligencia emocional brutalmente porque yo lo hice como, o sea, preparándome. Porque yo sabía que el día en que yo dijera, me voy, él no me iba a dejar ir. O sea, yo por eso me trabajé tanto mentalmente para estar fuerte físicamente porque yo sabía que podía venir cualquier cosa. Entonces fui yo cualquier cosa. Tengo que tener el poder físico para agarrar a mis tres niñas y correr y correr y correr sin voltear atrás. Ahí fue cuando solté y empezó todo el universo a conspirar para que pasaran estas cosas maravillosas. Mi trabajo. Yo llevo un año y medio que regresé a trabajar y no he parado, bendito Dios. Mis hijas tienen muchísima paz. Tengo un hogar hermoso que pago yo. Salgo a mi súper, ya sabes, volteo y veo el carrito y yo, uy. Esto es de mi lana, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Las veo y las veo felices. Están muy orgullosas de mí. Mi trabajo me hace extremadamente feliz porque aparte mi historia se la puedo contar a muchas mujeres. Muchas mujeres que tienen miedo de salir porque piensan que se va. Está cañón, salir está cañón. Pero ve dónde estoy. Ve dónde estoy. Tengo un trabajo increíble. Mis hijas están bien. Mis papás tienen salud. No tienen que estar preocupados porque si me está pasando algo. Sal, anímate, aviéntate, aviéntate a la guerra. Va a estar cañón. Vas a tener que sacar la espada. Vas a tener que aventar bazucasos. Pero cuando acabe, vas a voltear y vas a decir, esto es feliz. Valió la pena, valió la pena. Por eso grito y por eso soy tan feliz y me agradezco, me agradezco que tomé esa decisión. Natalia, gracias por tu tiempo. Gracias por tu ejemplo. Y porque la felicidad, entender que la felicidad viene de uno y no de nadie más. Qué linda. No, gracias. Qué gustazo. Gracias. Hacer felices. Hacer felices. Que a eso venimos.